Técnicamente yo soy un jugador rápido que atacando y defendiendo yo trabajo muy duro en las dos. Trabajando muy duro durante las prácticas y juegos siempre haciendo mi mejor y la motivación que me da la familia mía y mis padres y mis hermanas. Personalmente desde que yo era chiquito yo siempre quería ser el mejor jugador del mundo y yo lo hago por mi familia y por mí mismo siempre trabajo duro. Las instalaciones son perfectas y todo el staff y los coches me ayudan cada día a ser mejor jugador. Yo mantengo mis ganas porque yo siempre quiero ser el mejor jugador que yo puedo ser y por mi familia que yo quiero cuidarlos un día. Físicamente el juego va a estar más más fuerte y más físico y también va a ser más intenso y el juego va a estar más rápido entonces me tengo que acomodar y ajustar bien a esos cambios lo más rápido posible. En el momento yo no estaba pensando en verdad yo giré y tiré el gol y metí el gol y estaba muy emocionado que entró y metí un gol contra mis compañeros de antes y fue muy grande. Es un honor recibir la convocación del equipo nacional de República Dominicana y estoy muy emocionado.